Gloria a Dios, hoy es viernes y como digamos será. Todo este mes estuvimos trabajando con los dichos de nuestra boca y como digamos será. Recuérdalo, todo lo que nosotros digamos así será. Toda palabra que sale de nuestra boca es creada en bendición o creada en maldición. Así que acuérdate de lo que hemos aprendido, pon un carbón encendido de tus labios para no pecar contra Dios. Y que el Señor ponga un sentinela en tu boca para hablar lo correcto. Eclesiastes 5, 2 y 6 dice, No te des prisa en hablar ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras, no permitas que tu boca te haga pecar. Toda promesa que le hayas hecho a Dios, cúmplela, por favor. ¿Quieres ser bendecido en todo? Si alguna vez dijiste algo al Señor y le prometiste algo y no lo cumpliste, por favor, cúmplelo, para que puedas ver las promesas de Dios sobre tu vida hecha realidad. Que todo lo que digamos antes de hablar, pensemos, y toda promesa que hagamos, la cumplamos delante de Dios. Recordando que los dichos de nuestra boca traerán bendición o maldición. Y quiero invitarte para que bendigamos a nuestra nación, también para que nuestra nación Colombia sea bendecida por la gracia de Dios, y que todas las palabras que hablemos sean palabras de bendición para nuestros gobernantes y para toda la Colombia hermosa que Dios nos ha regalado y las naciones de la tierra. Por eso yo te quiero invitar para cerrar este tiempo, este mes, de que como digamos será, para que oremos juntos. Y si tú has hecho alguna promesa a Dios y no la has cumplido, le pidas perdón al Señor en esta hora junto conmigo. Y digas, Señor perdóname, porque he prometido cosas a ti y no las he cumplido. Ayúdame, te prometo que las voy a cumplir, y voy a hacer realidad lo que te dije. Ayúdame a cumplir mis promesas a ti y a las demás personas que yo haya dicho o me haya comprometido con alguien. Espíritu Santo, te entrego mi vida y mi corazón. Y declaro y bendigo, porque como yo diga será, bendecimos a Colombia, a sus gobernantes, bendecimos nuestra nación y las naciones de la tierra. Y te pedimos, Señor, para que traigas paz sobre Ucrania, sobre Rusia y sobre las naciones de la tierra. Hoy bendecimos a Jerusalén y bendecimos todo lo que nos has dado, porque todo lo que nos has dado es un regalo del cielo. Gracias, Señor, por los hijos, por la familia, por la iglesia, por los amigos y por la nación donde nacimos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te entregamos, Señor, el final de este mes, declarando que Tú eres nuestro ayudador. Y gracias por lo que has hecho y por lo que harás. Amén. Un feliz viernes, un feliz fin de semana. Les amamos. Amén.